Sigo buscando la mejor hamburguesa de Barcelona. Las recomendaciones han sido muchas y espero que sigan llegando. En principio serán ocho locales, dos por vídeo y al final habrá ranking, aunque están llegando tantas sugerencias que igual hago un quinto. No ha tenido muchas recomendaciones, pero pensé que sería justo visitar la Royal. Protagonizó un takeout y quería comprobar la diferencia entre lo que sirven en el restaurante y lo que te llega a casa. Está en un local esquinero de techos irregulares, con el espacio muy bien aprovechado y diseño cuidado. Es una zona cara de la ciudad, así que los precios son los que se esperan. En esas circunstancias hay que elevar el nivel de exigencia. La carta es larga, muchas opciones. Hay más de 10 hamburguesas para elegir, la cual más sofisticada. Pedí la misma que la última vez, una de vaca añeja, provolone, pesto rojo, cherry, champiñón y rúcula, para acompañar unas patatas fritas. Las llaman deluxe, son tradicionales con piel. Se pueden acompañar de una salsa y hay tres para elegir. Pedí la salsa brava, pero nunca me la trajeron, de beber una caña. La carne tiene un gran nivel y cada mano tierna, jugosa y muy sabrosa. El contrapunto de textura y sabor de los piñones está muy conseguido. Funciona bien con el pesto rojo, aunque tal vez sean demasiados ingredientes. Se muerde con facilidad y la verdad me parece una gran hamburguesa. Las patatas recién sacadas están tiernas por dentro y crujientes por fuera. Como no me trajeron la salsa estaban un poco insípidas. Debería haberla pedido, claro. Por todo pagué 16,80. A poco más de un cuarto de hora andando está la Burg, en Sarriá. Es un local de dos alturas que al entrar tiene una barra y mesas altas con taburetes y subiendo unas escaleras un pequeño comedor. También tienen terraza y como hacía bueno me quedé fuera. Sirven algunas tapas, ensaladas y como no, una buena selección de hamburguesas. Presumen de carne. Según se puede leer en la web es de buey de pura raza parda alpina, originaria de Suiza e instalada en León desde los años 50. Como acababa de pedirme una, decidí pedir su hamburguesa más pequeña. Enseguida me di cuenta de que fue un error, dado que había opciones más interesantes que le representan mejor. La vaquinesa, así la llaman, es una hamburguesa de buey de 100 gramos, con queso emmental y pan de molde tostado a la plancha. La acompañé de unas patatas fritas y una caña. La carne estaba en su punto, con un toque ahumado muy interesante, tal vez algo correosa para mi gusto. Las patatas cortadas finas, crujientes aunque algo harinosas. Tengo que volver a probar una New York o una mexicana. Tiempo habrá. Por todo pagué 11.20. A ver cuáles visito la próxima vez. Entre las más recomendadas está Santa Burg, Bardenny, Timesburg, Bicals, La Central, Lobal, Chivous, La Vespa... Ya veis que hay donde elegir. La Central, Lobal, Chivous, La Vespa... ... ¡Suscríbete!